¿Qué es la fascinación de los libros? Me gusta mucho escribir a mano. Y luego yo creo en algún momento la fascinación por la palabra también. Mi hermana mayor es súper lectora, pero ha sido una lectora viciosa y sobre todo hasta que salió de la universidad, lo único que hacía era leer, leer, leer y leer. Y nos contagiaba ese entusiasmo. Nos leía mucho, nos leía poesía, leía algo y nos contaba, nos tirábamos en su cama a leer poesía por turnos. Y ahí claro, el ritmo de la palabra escrita y de la palabra poética yo creo que influyó mucho también en esa fascinación. Creo que de ahí viene un poco todo, de la infancia como todo, para todos y todas. Yo estaba casada, ya tenía mis hijos chiquitos y me puse a escribir. Más o menos por temporada siempre he llevado un diario, pero me puse a escribir cuentitos. Y luego le mostré a una amiga que tenía que era filóloga y ella me dijo, bien, me parecen muy bien tus cuentos, me dijo, ¿no? Y me dijo algo que me encendió muchas luces, me dijo, todos los cuentos son de huida. Y ahí yo, y claro, ahí engarzó con muchas cosas y me dijo ella, deberías publicarlos. Yo nunca había pensado en publicarlos, ¿no? Entonces creo que ese fue otro momento así como de apertura y de impulso para mí. Yo creo que toda esta poesía que leíamos con mi hermana, que era un libro bastante gordo de la época de oro española, poesía de esa época. Luego, muchísimo, 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 Alejandra Pizarnik, ¿no? Luego, yo creo que son muchos, muchos autores. Ahorita no me estoy acordando el nombre y me parece. El escritor de Yerma, el español, Federico García Lorca. Para mí él es fundamental. Yo creo que sobre todas las cosas, Federico García Lorca, que tiene un lenguaje muy poético también, sobre todo en lo dramatúrgico. En lo dramatúrgico, él y luego también Jack London, que me fascinó, me fascinó. Yo creo que ellos dos, un poco Juan Rulfo también, ¿no? Yo creo que ellos tres son los que más me han influido. Steinbeck también me fascina y me fascina. Me parece a mí que él y Jack London son muy políticos también, ¿no? Son muy políticos y creo que eso tiene que ver mucho también con mi escritura. Para mí son muy importantes los principios, el inicio de la narración, ¿no? La primera frase es sumamente importante. Me parece que ahí en la primera frase siempre se esconde o debería esconderse la clave de todo el texto. Marca el ritmo, define el universo, engloba una clave del texto. Siempre la primera frase es súper importante, ¿no? Además es la puerta de entrada, ¿no? Para el lector, para la lectora. No pienso mucho en la estructura cuando estoy escribiendo, pero sí me parece siempre tiendo a dislocar las cosas. Me parece, no me parece que es importante, pero sí lo hago mientras escribo, de estar, por ejemplo, relatando algo y de repente meter algo de diálogo que no esté marcado como diálogo, sino que parezca parte del texto, pero que sea un diálogo. Me parecen muy importantes los silencios también, dejar cosas no dichas, ¿no? Lanzar hilos, pero no seguirlos. Porque me parece que eso luego reclama la atención y la participación de la persona que está leyendo. Eso de meter diálogo sin previo aviso o cambiar el tiempo de repente, estar hablando de un tema y luego pasar a otro, como hacemos en la vida real, ¿no? Estamos hablando de algo y luego pasamos a otra cosa. Dislocar también un poquito a veces la mirada, que no sea una mirada necesariamente omnisciente, ¿no? O que esté siendo omnisciente y de repente se mete en el relato. Esos juegos me gustan mucho porque reclaman la inteligencia de la persona que está leyendo. Y luego, por supuesto, el final también es importante, ¿no? La mayor parte de lo que escribo ahora tiene como un objetivo en el momento de empezar. Antes empezaba a escribir y terminaba ese rato, ¿no? Pero ahora escribo de otra manera. En estos últimos años estoy escribiendo de otra manera. Entonces, no es que tenga un plan de cómo va a ir desarrollándose el cuento, pero sé a dónde quiero llegar. Entonces, lo que hago es buscar la voz y luego ir jalando, 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 hasta llegar a ese punto, ¿no? A veces llego a otro lugar también, ¿no? Pero sí, yo pienso que el principio es como que definitorio para toda la historia. No sé si podría decirse que una piensa mientras escribe. Es más común dejarse llevar, ¿no? A mí me parece que la palabra es una herramienta que es tan misteriosa que a veces cuando vos empiezas a, no sé si ilusionarte, como a emocionarte con la palabra, la palabra es como una ola que va creciendo y de repente está la ola atrás de vos como en un mar y te jala y te lleva, ¿no? Entonces, ahí se necesita una pericia. Para dejarte llevar por la ola pero sin ahogarte, ¿no? Entonces, ahí no necesariamente estás pensando porque no es tu racionalidad intelectual la que está escribiendo. Es otra energía la que está escribiendo. Yo diría que es como una energía profundamente humana. Entonces, claro que se cuela mucho de tu historia personal, se cuela mucho de tus características individuales, pero es como una ola, ¿no? Una ola que yo pienso que tiene más que ver con el ser social, que tiene más que ver con tu ser colectivo. Entonces, en ese momento uno tiene que dejarse llevar, pero ya claro, después de ese momento, cuando ya estás, cuando has vuelto a la orilla, digamos, y empiezas a hacer tu bitácora de viaje, ya te tienes que pensar en la persona que te va a leer, ¿no? Y entonces ahí, y eso lo he aprendido de Samantha Shbebelim en un taller maravilloso y milagroso que dio en Santa Cruz, así de la nada, de pensar en la persona que te va a leer y de ver cómo la puedes engatusar de cierta manera, ¿no? Cómo la puedes ir llevando, cómo puedes ir llevando su emoción sin que la persona se dé cuenta para llevarla, para hacerla llegar a un cierto lugar, ¿no? Pero lo que te decía de la ola me parece importante porque a veces cuando uno piensa que está montado en la ola, en realidad la ola te está revolcando y puedes llegar a lugares que no necesariamente son constructivos, ¿no? O puedes quedar en ridículo. Entonces, ahí sí se necesita una cierta pericia como para mantener una cierta, no diría frialdad, pero sí ecuanimidad, ¿no? Porque si no, te pierdes, ¿no? Y yo creo que tienes que conocer el mar, un poco, ¿no? No puedes terminar de conocerlo, pero sí un poco estar habituada a esas energías, a esas fuerzas, ¿no? Y ahí la lectura. A mí me costó muchísimo realmente, porque claro, como cuando empiezas a escribir, siempre te dicen que es muy importante leer, ¿no? Pero realmente aprender que eso es verdad y experimentar lo que realmente es verdad me llevó mucho tiempo. Yo creo que por un tema de soberbia o de ignorancia, ¿no? Pero realmente cuando has acumulado una serie de lecturas que pueden ser literarias, pero que también pueden ser de la vida misma, ¿no? O sea, yo pienso que hay ciertas experiencias vitales que me han hecho escribir mejor. Increíblemente. O sea, me han hecho... Porque escribir es mirar, ¿no? Entonces, hay ciertas experiencias, sobre todo, podemos verlas como choque cultural o como encuentros explosivos con ciertas personas o, no sé, contextos radicales que a uno le tocan vivir, donde empiezas a mirar a la gente y a decir, ¡ah! Así había sido esto, ¡ay! Así había sido lo otro y me dijo, ¿no? Y me hizo ver tal cosa. Eso también te ayuda, te enseña a escribir. Entonces, cuando uno aprende o puedes... Cuando vas, digamos, a través de la vida, a través de tu experiencia, aprendiendo a leer a la gente, estás también aprendiendo a escribir, ¿no? Y esa posibilidad de mirar a la persona más allá de la ideología, más allá del momento político, más allá de las circunstancias, digamos, de tu tiempo y de las circunstancias de esa persona con su tiempo, te hace entrar a otra dimensión, digamos, de lo que es esa persona, ¿no? Y eso es lo que necesitas para escribir. Cuando, por ejemplo, cuando hablamos de Virginia Woolf y de la habitación propia, siempre decimos la habitación propia y la bolsa de dinero, pero lo que está detrás de eso en Virginia Woolf es precisamente esto otro, ¿no? Releí ese libro hace poco y me pareció fascinante cómo eso que está detrás de la bolsa de dinero y de la habitación propia, lo hemos dejado en la sombra y es en realidad lo más importante. Porque ella dice que poco conocemos de la situación emocional o de la situación histórica o de la situación, digamos, real, económica de Shakespeare. Y ella dice, ahí tiene que haber habido todo un trabajo del escritor de despojarse de su circunstancia individual para escribir, ¿no? Para ir más allá de que debo mi alquiler y de que no me cae mi dueño de casa o de que no me cae el alcalde, ¿no es cierto? Tienes que ir más allá de eso. Y entonces lo que ella sostiene es que las condiciones de las mujeres, la posición social de las mujeres, condiciones de sometimiento, condiciones de discriminación, condiciones de falta de reconocimiento, incluso como sujeto, ¿no es cierto?, te ponen en unas circunstancias que son mucho más difíciles de superar para ir más allá, que es lo que se necesita en la escritura, ¿no? Entonces toda su reflexión pasa por decir, en este momento de la historia donde las mujeres estamos todavía acá, nos hace falta avanzar más para poder escribir realmente, ¿no? Para poder superar esas situaciones históricas, digamos, en las que vivimos. Entonces, cuando uno se abre a ese tipo de experiencias, que no quiero decir que sean apolíticas, son profundamente políticas porque reconocen la esencia de las personas, tal vez, ¿no? Pero sí, me parece que esa posibilidad que vas acumulando para ver es también una, esa pericia que tú dices, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, con, con, escuchar, ¿no ves? Con escuchar, ¿no ves? Con eso de, ¿no ves? Y mirar. Entonces, eso es, a mí me parece que esa es parte de la pericia. Y como te digo, no dejarte, como no atragantarte con toda el agua que está entrando a tu boca, ¿no? Tienes que saber paladear de a poquito, ¿no? Sino de a poquito. Yo pienso que hay un espacio para cada cosa, ¿no? Y somos como seres compartimentados, ¿no? Seguramente, seguramente, digamos, si tú participas en algún colectivo, en alguna colectividad política y juntamos lo que tu compañera ve ahí con lo que tu mamá sabe de vos y lo que tu hijo sabe de vos y dicen, para mí esta persona es así y juntas esas tres partes vas a ver algo monstruoso, ¿no ves? No va a tener orden, no va a tener coherencia, pero somos todo eso. Yo soy consciente de que mi actividad política hace que mucha gente no me lea, ¿no? Porque piensan que yo soy, hago ese tipo de política en el texto. ¿no? Pero yo pienso que no lo hago. Yo pienso que no hago esa cosa de política en el texto porque para mí yo no soporto los textos que son así. Me parece fascinante, el año pasado leí una novela de Jack London que se llama Talón de Hierro, que él era mucho más joven, es una de sus primeras novelas y es todo así esa política de frente, ¿no? Esa política así que los comunistas y los de la derecha y los fascistas y no sé qué y tú dices ¡guau! Este tipo después de esto escribió el llamado de lo salvaje, escribió otras cosas y tú dices ¿qué proceso, qué aprendizaje ha seguido para pasar de acá a acá? ¿no? A sus cuentos sobre todo este tema del frío y de la nieve y de los hombres que trabajan en esas condiciones donde hay política también pero pero es otra clase, ¿no? Es totalmente diferente, es mucho más discreto, es más complejo, ¿cómo ha pasado de acá a acá? ¿no? Y es lo que dice Virginia Woolf, tenemos que hacer este tránsito, ¿no? Tenemos que llegar a poder hacer arte, ¿no? Y yo aprendí mucho de ella porque cuando yo empecé a leerla a mí me cuesta mucho leer lo que hace ella en literatura. Me parece lento, me parece moroso, me parece casi detenido sus descripciones pero me doy cuenta cuánto yo aprendí de esa manera de trabajar, ¿no? En la descripción porque yo antes no hacía nada de descripción y ahora en estos últimos años he empezado a trabajar de esa manera y me parece al menos para mí para mi trabajo ahí está la clave de cómo hacer ese tránsito, ¿no? De cómo detenerte en lo pequeño y describir eso y tomarte el tiempo lo que sea necesario para describir eso. Por ahí después ni siquiera lo pones, ¿no? pero cuando uno escribe lo mismo que cuando uno habla está aprendiendo porque te estás enseñando a vos misma cosas que no habías pensado antes, ¿no? Lo mismo al escribir. Por ahí ni siquiera lo usas pero te ha permitido una profundidad digamos en la mirada, un detenimiento en la mirada que luego se va a reflejar en todo el texto, ¿no? Entonces para mí va por ahí un poco, ¿no? Y claro de darte cuenta de que no puedes dejarte dominar por las emociones de tus circunstancias, ¿no? No, tienes que mirarlo todo, por eso siempre es necesario un espacio de tiempo entre lo que pasó y lo que vas a escribir al respecto, ¿no? Porque mientras sea emoción no va a dar un buen resultado. Tiene que haber un alejamiento, tiene que disolverse un poquito la experiencia, tiene que decantarse, vos alejarte de ahí, tener otras experiencias y recién uno va a poder escribir algo que tenga que ver con eso. Tiene que haber un distanciamiento, una enajenación, siempre hay que escribir o por lo menos a mí me resulta mejor escribir desde la enajenación, de sentirlo ya un poquito ajeno, ¿no? para poder decirlo. Igual nunca es tan ajeno como que deja de interesarte, por algo estás escribiendo sobre eso, ¿no? Pero sí ya está como un poquito más lejos y ya puedes, ah, había sido el tronco de ese árbol, digamos, ¿no? Pero mientras estás ahí, es así, no puedes verlo bien, creo yo. Sí, yo al principio escribía para vengarme y era súper divertido y era súper divertido porque podía escribir lo que no pasaba pero me vengaba realmente de mi situación, ¿no? De mi pareja de ese momento, era como una batalla, digamos, ¿no? Ah, te enojaste, entonces, tan un cuento que no hablaba directamente de eso pero que era una venganza, ¿no? Era común decir esta historia podía haber terminado diferente y yo podía haberte hecho polvo y luego ya con un poquito de mirada yo creo feminista, también un poquito en ese sentido de la venganza, de reescribir la historia, de permitir que los sucesos terminen de otra manera, ¿no? Luego vino la pausa que fue un trabajo muy fuerte en política partidaria, digamos, que me puso de frente con con muchos caracteres humanos y en situaciones a veces muy fregadas de conflicto y de y de urgencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí aprendí mucho a mirar y aprendí mucho a reconocer por fuera de lo que había sido mi rutina, ¿no? Dentro de mi clase social, dentro de mi familia, dentro de mi ciudad, de repente empiezas a ver un montón de cosas diferentes, de situaciones, de problemas diferentes, de batallas diferentes también. Entonces yo creo que eso me sirvió harto. Y como te digo, siempre mantengo de manera más o menos periódica algún diario, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre me mantiene un poquito, digamos, en la práctica. y entre medio de eso también leí Virginia Woolf, ¿no? Entonces cuando volví a escribir, porque cuando salí de ahí recién volví a escribir, no escribí en todos esos años, que son como cinco años, cuando salí de ahí era diferente, ¿no? yo era diferente, más lastimada también, ¿no? y yo pienso que como tal vez podía ejercer una mirada como si tú quieres más amorosa respecto de las cosas. Me parece, por ejemplo, que Steinbeck tiene esa mirada amorosa, como el Juan Pablo, ¿no? Sobre todo en su primera novela tiene una mirada amorosa de todo y no es que diga ¡ay, qué lindo es Tito! A mí me gusta... No, no, es como lo dice, ¿no? Está en su forma de decir y eso me fascina siempre cuando encuentro eso en alguien que escribe, esa mirada como del lado de sus personajes, ¿no? No importa que tus personajes sean lo que sea, pero vos estás como si fuera tu hijo, como si fuera tu madre, ¿no? Estás ahí al lado sabiendo este es un desgraciado y todo, pero no puedo hacer otra cosa más que amarlo, ¿no? Porque... Y sí, me fascinan cuando llego a textos de ese tipo que tienen una voz así amorosa, ¿no? Porque claro, eso permite, o sea, te da la garantía de que esos personajes van a estar trabajados desde esa mirada que desnuda, pero que lo hace con amorcito, digamos, con cariñito, no juzgando, entonces, ¿no? O sea, ves, pero no juzgas, esa es la clave también. Yo quiero, yo quisiera, yo quisiera poder llegar a escribir desde ese después. Yo quisiera que la escritura sea como un... No es que tenga una escritura de quejas, pero me parece que desde el arte es necesario siempre sobrevolar la realidad, sobrevolar lo que está pasando y hacer tu arte desde el iceberg de al frente, ¿no? y ahí está un poquito es como eso de la venganza me sirve para eso un poco, ¿no? Porque no es escribir desde la venganza, pero sí decir mis personajes no van a estar acá, no van a estar acá, sino que van a estar más adelante en la historia, más adelante en cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Entonces no me interesa hacer textos digamos donde las mujeres tengo textos pero me resisto a publicar sobre todo un cuento donde hay una agresión sexual y la persona se venga de eso porque estás en el ahora, estás en tu deseo de ahora, ¿no? Pero ¿cómo va a ser esa situación de aquí a 20 años, digamos? ¿no? Entonces escribir mirando desde acá, no sé cómo decirte, como desde una mirada nueva, ¿no? o renovada porque ya no hay novedad, ¿no? Creo que ya no puede haber nada nuevo tal vez, pero sí una mirada renovada y en ese sentido me parece que son muy importantes las dislocaciones, ¿no? Que puedas quebrar el tiempo o que puedas usar una voz narrativa que no sea la que no sea la común, que no sea la convencional, que se rompa ratos o encontrar otra manera de otra forma de ser omnisciente, por ejemplo, ¿no? Cuando tú manejas la voz, digamos, del narrador más común, ¿no? De que lo ve todo, de que sabe tu historia, sabe la del compañero, la del compañero, conoce perfectamente este espacio, ¿no es cierto? es una mirada que es omnisciente en lo espacial, ¿no ve? Mira desde mis diferentes miradas, pero también me interesa practicar la mirada que es omnisciente en el tiempo, entonces, que esté contando lo que está pasando acá, pero que también en un momento salte y diga de aquí a 10 años ella, cuando mira este momento, va a, ¿no ve? o que pueda decir, cuando ella tomó esa decisión, esto que iba a suceder dejó de pasar, ¿no? Ese tipo de cosas, o ir hacia atrás también, ¿no? Cuando estaban los trabajadores que estaban poniendo estas piedras, por ejemplo, ¿no? En la misma historia, que no sea una mirada omnisciente solamente en lo espacial, sino también en lo temporal, me, me, eso me llama mucho la atención. Y también en la voz, en la voz narrativa también, ¿no? ¿Por qué esa voz narrativa siempre tiene que ser individual? ¿No ve? Cuando escribimos desde la tercera persona, digamos, yo contando una historia, o contando tu historia, digamos, ¿por qué siempre ese yo tiene que ser individual? ¿Por qué no podía ser plural? ¿No ve? Entonces, jugar con esas formas de dislocaciones, que son, a veces son de técnica, pero luego te das cuenta que esa técnica lo cambia todo. Y eso es súper interesante. Y ahí estás cuestionando la actualidad. Yo creo que son esas panzadas de poesía que nos dábamos con mi hermano. ¿No? Yo pienso que ahí se me entró el ritmo. Yo era bien chiquitita, debo haber tenido seis, siete, ocho años. ¿No? Entonces, es como que se te mete, es como como el habla popular de donde vives, ¿no? Se te mete en la cabeza y va contigo a todas partes. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, pero también tiene que ver con la necesidad de, las palabras son como las piedras, ¿no? Están, todos caminamos encima, se raspan, o se frotan si son parte de un río, y cada palabra necesita que tú la levantes y la pulas. ¿No? A veces puedes pulirlas frotándolas unas con otras, ¿no? Pero necesitas sacarle algún brillo de alguna manera. Cuando dices árbol, para que la gente vea el árbol, tienes que hacerlo de una manera que la gente repare en esa palabra, que repare en esa palabra. Por eso es tan importante la descripción, creo yo, ¿no? Porque la descripción te pone ante el desafío de, a ver, ¿cómo puedo yo describir esto de una manera que no sea repetitiva, que no sea común, que no sea un lugar común? Y yo creo que eso tiene que ver con el lenguaje poético, ¿no? O sea, no puedes hacerlo de otra manera que no sea a través del lenguaje poético, para que las palabras resalten, ¿no? Para que tengan un cierto brillo, no todas, por supuesto, pero sí las que te interesan, ¿no? Entonces, ahí tienes que torcer, también tienes que dislocar también un poquito el lugar de las palabras, ¿no? No solamente se trata de qué pones alrededor, sino dónde las pones, ¿no? Por ejemplo, tú puedes estar haciendo un párrafo y si sacas una palabra de ese párrafo y la pones en un espacio vacío, la estás viendo ahí, ¿no ves? Ves la palabra ahí y luego vuelves a empezar, ¿no? Entonces, en el momento en que, en que uno está escribiendo, yo pienso que uno ve también de otra manera, ¿no? Y eso, ¿sabes qué? Yo creo que el teatro también me influyó muchísimo. Yo hice teatro varios años en Santa Cruz y lo que te hace el teatro es, ay, te enseña un montón de cosas, ¿no? Pero te enseña, por ejemplo, que en un escenario todos los objetos tienen una razón de ser. Y si esta planta no va a tener una función, tienes que sacarla, ¿no? Entonces, esa economía, digamos, pienso que está también en mi trabajo. Y por otro lado, también, al menos lo que a mí me enseñaron quienes me dirigieron, en el teatro, mis maestros, es lo orgánico, ¿no? La organicidad, de sentir en el cuerpo lo que está pasando y luego lo que sale es creíble, porque lo estás sintiendo en tu cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando yo escribo, estoy escribiendo, yo siempre me pongo en esta situación que estoy ahora. Estoy sentada en una silla improvisando un texto de teatro, ¿no? Entonces, es como escribir desde el cuerpo, es el cuerpo el que está manifestándose en la escritura porque es en el cuerpo donde pasan las historias. No pasan en tu cabeza, pasan en tu cuerpo. Entonces, ¿qué siente ese cuerpo? ¿Qué ve ese cuerpo? ¿Qué le llega? ¿Qué busca? El cuerpo, ¿no? Entonces, es un espacio que está por fuera de la racionalidad intelectual, es la racionalidad corporal la que está escribiendo para mí. Entonces, todo tiene que salir desde la sensación del cuerpo, desde lo que experimenta el cuerpo y me parece que eso hace también que las palabras sean más reales. Me fascina siempre cuando voy al Beni, la gente habla de otro modo. Es el mismo idioma, son las mismas palabras, pero si tú escuchas a los venianos, es como que lo que dicen es más concreto, es más real. No sé cómo explicarlo, pero me parece fascinante. Y no lo encuentras eso en otros lugares. Yo lo encuentro ahí. No sé cómo explicarlo tampoco, pero me parece que es más físico todo. Y me interesa escribir desde ahí, desde la experiencia física. Sí, hasta cierto punto, ¿no? Porque yo pienso que uno escribe también desde un tiempo, bueno, mucha gente dice eso, que uno escribe desde la infancia. ¿No? Hay una autora que no me acuerdo cuál es, que dice la vida es en la infancia, todo lo demás es recuerdo. ¿No? Entonces, escribir desde ese espacio temporal también es sustraerte un poco de las convenciones sociales, ¿no? Porque cuando eres chico, digamos, hasta los seis, siete, ocho años, dependiendo de la suerte que tengas está funcionando todavía por fuera de la convención, ¿no? O no enteramente en la convención social. Entonces, sí, hay ese espacio temporal también que te permite dislocar tu mirada, ¿no? Por fuera de la convención. Pero claro, siempre te arrastra, ¿no? Es inevitable, siempre te arrastra. Pero me parece que ponerte en ese tiempo es una herramienta útil también, un recurso, digamos, para poder escribir desde fuera, ¿no? Desde la genitud también. La naturaleza. Me interesa mucho, me interesa mucho esa mirada que tiene Jack London del cuerpo vulnerable ante la naturaleza, ¿no? Del cuerpo sometido a la naturaleza. Y me parece que eso es profundamente político, ¿no? Y también me interesa mucho de Lorca, me interesa la mirada del cuerpo sometido a la pasión también, ¿no? A la pasión al imposible, digamos, ¿no? Y esa emocionalidad que rebalsa y que brota, ¿no? Y los cuchillos y el caballo y la luna y la tierra, ¿no? Me interesa mucho mezclar esas dos cosas. A mí me interesa poder también manifestar que nosotros por más tecnológicos que seamos estamos sometidos a la naturaleza. Y me parece como un ejercicio urgente, urgente de humanidad, digamos, darnos cuenta de eso, ¿no? No para destruirla ni para controlarla como se ha intentado siempre, sino para ubicar cuál es tu lugar en el mundo, ¿no? Que sos, sos, mirad, ¿no? Que se caiga el árbol o no sé, ¿no? ¿Cuántos años tendré el árbol? Es, somos bien poquita cosa, no deberíamos creernos tanto. Hay muchos escritores y teóricos que reniegan de las nacionalidades, ¿no? Yo quisiera poder hacer lo mismo, pero no, no. Me parece que influye muchísimo de dónde vienes y hay unos ciertos marcos conceptuales que te hacen construir fronteras y que te hacen definir eso que llamas Bolivia, ¿no? que es una construcción mental, ¿no ve? En realidad, pero uno milita en esa construcción mental, ¿no ve? A mí me cuesta mucho abstraerme de eso, me cuesta mucho abstraerme de eso. Y me parece que también definirte, digamos, en esa posición de artista boliviano o de artista boliviana te permite abrir un cofre que son las experiencias históricas que tenemos como país, ¿no? Donde hay mucha fuerza, hay mucha candidez, pero también hay mucha fuerza de resistencia y eso me parece fascinante, un recurso fascinante. Las dos cosas, la candidez y la resistencia, me parecen dos recursos fantásticos para escribir. Me parece que yo, digamos, en la edad que tengo ahora, estoy viendo el surgimiento de nuevas carreras que me parecen fascinantes y me parece también que hay como una fuerza que va dando círculos que nos va encontrando a varios y varias artistas de diferentes ámbitos. Me parece que ha habido momentos en la historia donde ha sido posible esa comunidad artística que daba mucha fuerza a cada uno de los individuos que estaban ahí desde diferentes artes, ¿no? y me parece que en algunos lugares del país está sucediendo eso ahora y me parece que es una oportunidad fantástica, ¿no? ojalá estas militancias partidarias o estas polarizaciones políticas no nos hicieran desconocernos tanto, ¿no? y me parece que sin embargo que la situación política también hace que el mundo nos mire y que ahí como artistas tenemos mucho para decir ¿no? y tenemos la capacidad además de decir mucho y estamos diciendo mucho entonces yo creo que se abre una ventana de oportunidad también para que tomen más en cuenta los artistas bolivianos para que digan ah ya está pasando eso político y qué dirán los escritores y qué dirán los pintores me parece que es una oportunidad también es decir es una oportunidad pero también nos perjudica por esto que te digo de las separaciones y de desconocer ay pero ese no sé pues facho qué tendrá que decir ni me interesa que escriba me parece que si a veces nos perdemos en esas cosas me considero más parte de un círculo no 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 me considero parte de una generación yo no soy muy amiguera pero sí me interesa mucho hablar por ejemplo hablar de esto entre artistas es fascinante entonces creo que no creo que no tengo grupo pero sí tengo relaciones con artistas individuales que nos enriquecemos mutuamente no y sí no no me considero parte de una de una generación siento que a veces hay una velada competencia no o un velado temor entre nosotros de ay que no lean porque se van a dar cuenta que es súper no o de sí me parece que hay una como una pequeñez ¿no? y sí yo creo yo creo que sí me interesaría poder ser parte de una de un de un grupo ¿no? me parece que eso es sumamente enriquecedor es bien enriquecedor pero hasta ahora bueno lo he sido en algún momento en Santa Cruz ¿no? antes de irme a vivir a La Paz teníamos no sé si era un grupo literario o un grupo de amigos pero todos éramos escritores y hablábamos de muchas cosas y uno iba aprendiendo un montón ¿no? pero después lo perdí en la política lo perdí y no lo he vuelto a recuperar no he vuelto a recuperar mi participación en un espacio como ese me interesa mucho Mónica Velásquez la Vilma Tapia me gusta mucho también Juan Pablo Piñeiro me gusta que lean un texto de Flaner y O'Connor son cuatro rojitas que para mí fueron como un diplomado completo y que lean ¿no? lo más obvio pero que cuesta convencer a la gente para que lean o sea la gente que quiere escribir hay gente que escribe y que no lee y que escribe bien pero que escribiría mucho mejor si leyera más que den un salto o sea que así y que cuando terminen el texto se despierten como de una ensoñación que al volver a la realidad que el volver a la realidad les produzca una conmoción o sea meterlos ahí y luego cuando los sueltas que ¿no? como salir del agua digamos y poder aspirar la primera bocanada de aire algo así eso es lo que me interesa lograr dos libros a los que siempre regreso te cuento que los dos únicos libros que he leído dos veces es La habitación propia de Virginia Woolf y luego otro que estoy leyendo que por ahí a mucha gente le parece cursi es un libro que se llama Mujeres que corren con lobos que toma historias populares para hablar sobre el inconsciente de las mujeres sé que es súper cuestionable si las mujeres compartimos un inconsciente pero pero lo estoy volviendo a leer no sé no lo estoy volviendo a leer obviamente ni literariamente pero sí como un camino de vida digamos como una necesidad vital ¿no? y algo que me parece que nunca que he leído o sea no he leído varias veces lo mismo pero sí hay cosas que voy leyendo varias veces de García Lorca de él sí puedo volver infinitas veces y siempre me va a parecer fascinante y siempre me va a sorprender y siempre voy a decir esto quisiera aprendérmelo todo de memoria y poder decirlo todo el tiempo porque es como una droga de felicidad y de belleza es indescriptible ¿no? es como que siento que es como no sé es difícil es como es como volver a volver al volver al agua primera volver a hacer cuerpo ¿no? es así como es como es como como estar galopando en un caballo pero así de por vida ¿no? y sí no nunca me cansaría de él ¿sabes qué? recomendaría Trucha Panza Arriba ese libro tiene unos finales que te dejan helada ¿no? y me encanta que te va llevando de la mano hasta el borde del precipicio te hace así por detrás y se va y vos te quedas ahí al borde y medio cayéndote me encanta me encanta esa pericia que tiene el tipo ¿no? para construir esos finales y dejarte ahí es un poco maldad pero me encanta ese recomendaría de libros actuales ¿no? ese